Hola a todos los que nos ven, soy Ricardo Escobar del canal El Salvador en el campo y en esta ocasión pues quiero dar una noticia triste, algo que nos tiene así como tristes como canal El Salvador en el campo y es que el día de hoy 20 de julio de 2021 ha fallecido el padre de mi esposa, mi suegro, don Rogelio Villator él también pues era un ganadero y en algún momento nos permitió también grabar ahí sus vaquitas en especial un ternerito que se había quedado sin madre, la vaca falleció entonces grabamos un ternerito como lo alimentaban, el video trata sobre como utilizan una pacha para alimentar al ternerito, pues ese video el dueño de ese animalito es mi suegro Rogelio Villator que pues lamentablemente falleció este día como El Salvador en el campo vamos a estar acompañando a la familia Villator en este momento muy difícil en el que pues muchos ya nos ha tocado recorrer ese camino en mi caso perdí a mi papá hace 5 años y entonces pues podemos sentir esa empatía ahí con la familia en este caso con mi esposa de que también ha perdido a su papá don Rogelio Villator, una muy buena persona, muy querido en el municipio de Sociedad Morazán y queríamos mencionar esto acá en el canal de El Salvador en el campo para que si ustedes desean también pueden dejar sus comentarios ahí de consuelo para la familia que en un momento apropiado vamos a hacerles llegar ahí lo que ustedes puedan comentar así es que estos días estaremos acompañando a la familia Villator tanto hoy martes, miércoles e incluso el jueves que será el día del entierro así es que queríamos informarles esa triste noticia vamos a estar hoy en la parte humana que nos corresponde que es de acompañar, tratar de brindar el consuelo que se pueda a la familia que en estos momentos a veces no hay pero pues vamos a estar ahí acompañando y a ustedes les agradecemos que siempre estén pendientes de nosotros hoy me tocó darles esta noticia pero les agradecemos ahí que siempre estén pendientes de los videos así es que soy Ricardo Escobar de su canal El Salvador en el campo y seguiremos aquí en contacto informándoles de todo este acontecimiento hasta luego